Hay argentinos por todas partes del mundo intentando regresar a su país y los ha sorprendido no solamente la pandemia sino ahora también la reclusión obligatoria en la República Argentina, con lo cual si llegan a Buenos Aires y tienen que trasladarse por ejemplo a Córdoba van a tener que tomar recaudos especiales. Ese es el caso de nuestro colega Gastón Toro que se encuentra en estos momentos en Perú. Gastón, te saludamos desde Córdoba, desde Crónica de Mediodía. Hernán Ronco, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás Hernán? Y ahora un poco mejor porque ya tengo la confirmación de que mañana a las 13 horas, mañana sábado, en un vuelo de aerolíneas con un puente humanitario, regreso a Argentina. ¿Y cómo te sorprendió esto de la medida extrema? Porque hay distintas situaciones, depende del lugar geográfico donde ubicamos a cada uno de los argentinos. Vos ya tenías tu boleto de regreso y de pronto te dijeron no funciona más. En realidad, sí. Yo llegué el domingo, llegué para ser consultor político, llegué para reunirme con cuatro precandidatos presidentes que tienen elecciones el año que viene aquí en Perú. Y llegué al mediodía de Lima y a las 18 horas de Lima anuncia el estado de sitio y todas las medidas, entre ellas, una medida totalmente arbitraria que tomó Vizcarra, el presidente de Perú, que fue de dar 24 horas para que los extranjeros abandonemos el territorio del Perú y cerró el aeropuerto. ¿Directamente? Obviamente que no hay aerolíneas que pueda hacer cambios tan rápido y colapsó el sistema. Claro. ¿Cuál es el marco que se vive en Perú a diferencia de lo que hoy tenemos aquí en Argentina, Gastón? Y es totalmente, son 180 grados. Acá hay tanquetas del ejército cada 300 metros. Hay estado de sitio de las 18 horas hasta las 5 de la mañana. Los extranjeros estamos recluidos en cada hotel, dentro de la desgracia que nos tocó ir, ahí nos tocó estar en un buen hotel, pero la realidad es que hay 60 argentinos durmiendo afuera del aeropuerto. Hay 200 argentinos varados en la zona del Machu Picchu y solamente de los 1.600 argentinos podemos regresar entre hoy y mañana alrededor de 300. Gastón, estamos viendo imágenes de Lima, las imágenes que nos has transmitido desde allí también. Nadie en la calle absolutamente, ¿no? Y se ven tanquetas, como decís vos, el ejército muy metido en esto de lograr que la gente ni se mueva. Es muy de Perú. Yo ya intervino en la elección presidencial del PPK en el 2016 y ahí se ve una sociedad totalmente distinta a la nuestra, donde lamentablemente la clase política actuaba con yugo hacia la sociedad. Yo no me imagino como comunicador y o analista sociológico que en Brasil, México, Argentina saquen tanquetas. No hace falta. Yo creo que con informar bien y no lograr la paranoia que hay acá en Perú, acá están los supermercados vacíos, tenía que tener un permiso especial para ir a la farmacia. La situación es terrible y en realidad, digamos, hace 24 horas que, en el caso mío, gracias a las gestiones del funcionario Gabriel Bermúdez, que está en el Ministerio de Transporte de la Nación, se logró un pasaje en aerolíneos y dentro del puente humanitario. Bien, ¿podés regresar? Por otro lado van a traer dos aviones de Hércules más. Ah, bien, a través de Hércules. Ayer lo anticipamos aquí, la posibilidad de que los Hércules se movilizaran hacia el Perú para traer a las personas que estaban varadas allí. ¿Eso se va a materializar? Tengo información del Ministerio que por razones de ser consultor político tengo acceso a ciertos funcionarios que ahora el avión que está saliendo en 10 minutos es de aerolíneas y el avión con el cual regreso mañana es de aerolíneas. Bien. Pero tengo entendido que van a movilizar Hércules para Lima y Fokker, que son avión más pequeños para que puedan aterrizar en la zona de Cusco para los turistas que fueron al Machu Picchu. Bueno, nunca visto realmente, algo nunca visto. Bueno, Gastón, y además te encontraste con la imposibilidad de movilizarte dentro de la Argentina porque tenés que tener una autorización especial y eso ha sido un impedimento extra, ¿no? Porque llegás a Buenos Aires y después hay que llegar a Córdoba. Exacto. Ahora me pasaron un decreto que va a ser público en el boletín oficial en las próximas dos horas donde los argentinos que llegamos del extranjero tendremos 72 horas para poder movilizarnos, pero el tema es tratar de conseguir vehículos. Pero en realidad, Hernán, después de lo terrible que se vivió, porque no es lo mismo estar, y esto es para todos los argentinos, haciendo la cuarentena con tus afectos, inclusive sabiendo que tu sistema de salud en la Argentina funciona bastante bien, que estar en el extranjero, estar solo, y en caso de estar contagiado, quedar a merced de un sistema de salud que es arcaico, como en el caso de Perú. Claro. Y la gran guerra que hemos tenido todos es la nuestra, la propia, la del cerebro. Cuando volvemos... Claro. Fue de terror, una experiencia que no es, pero yo no recomiendo que nadie la viva. Te esperamos por acá, por Córdoba, que sea un buen regreso dentro de todo, y al resto de los turistas también que les resulte más simple poder retornar desde allí, desde el Perú. Un abrazo, Gastón, muchas gracias. Sí, yo agradezco y le agradezco a la prensa. Ahora, somos colegas porque gracias a las notas y al movimiento que ustedes están haciendo, han agilizado y están agilizados para que los extranjeros, no, perdón, los extranjeros, no, los argentinos podamos volver del extranjero. Sí, señor. Bueno, buen regreso. Gracias por tu testimonio. Un abrazo. Ahí está.